I pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too Sinking looks up and down from across the room And damn, what a hell of a view I feel good, you look great, I like you I can't wait, a first time, a first day, you're so fine Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo segmento El séptimo de muchos más que se viene Tenemos el gusto con José Edgardo Nos va a contar parte de su trayectoria A qué tiempo inició, son más de 13 años de experiencia Y él nos va a contar un poquito cómo es el camino que le ha tocado que recorrer Para iniciar su emprendimiento que ahora le está brindando muchísimo fruto Bienvenido mi amigo Muy buenos días aquí a mi amigo Cachatín Gracias por la oportunidad de estar en el canal de él Y le agradezco ahí que me esté grabando Muchísimas gracias bro Y pues en mi sistema de emprendimiento fue que yo empecé a los 13 años a la barbería Y pues gracias a Dios pues me ha ido bien Y la verdad es que mi familia, todos ellos me han apoyado en mi trayectoria de la barbería Y pues como les cuento aquí a mi amigo y todo Pues me ha ido muy bien pues Y tengo ya casi de cerquita de 13 años de... Le echando ganas con la barbería pues Y la verdad es que he estado en otros negocios pues Y pues no me fue tan bien Entonces mejor me dediqué más a la barbería pues ¿Antes de la barbería a qué te dedicabas? Me dedicaba a vender en las calles Estuve vendiendo en todo chalate, verdura, galletas, frutas Pues igual no me iba tan mal verdad Pero igual me dediqué mejor a emprender en las cosas de la barbería ¿Qué te motivó a trabajar en la barbería? La motivación fue por medio de un hermano Que él pues trabaja en El Salvador Tiene su propia barbería Entonces gracias a él fue y le agradezco Y a mi familia que me apoyó Mi mamá Todos ellos pues me han echado la mano para que él me enseñara Le enseñaron parte de todo el trabajo que ellos realizaban ¿Cuál era la metodología de antes para cortar el cabello? Vaya, antes para cortarse el cabello Pues yo me recuerdo Yo lo único que yo sé pues es de que A pura tijera me cortaban el pelo Y de eso nomás me recuerdo Porque antes no había máquinas y todo eso Pero ya con el tiempo cuando yo empecé A la cosa de la barbería pues Gracias a Dios para ese entonces ya había máquinas Antes no existía la metodología por cita Sino que las personas que llegaron según el número Así era como Vaya, para la clientela que tengo yo ahora Pues la verdad que hoy trabajo Hoy trabajo por cita Y pues si antes era más diferente Porque el que iba llegando Se le iba quitando Y así pues ya no era No era como ahora Que hoy todo por cita ¿Cómo implementaron eso ustedes por cita? ¿Es para llevar un mayor orden? ¿O para que las personas no estén Acumulados en su local? Vaya, esa es una Y el tipo de clima que estamos viviendo Aquí en Chalatenango Pues el calor es muy fuerte Entonces para llevar un orden Un orden en específico ¿verdad? Y a la verdad que es mejor para trabajar Porque se siente menos presionado uno Cuando alguien te cancela una cita que tiene programada para X hora ¿Cómo haces tú? Si tienes a alguien que te viene a buscar ¿Lo incorporas en ese momento? Ajá, en ese momento Pues uno Prácticamente uno a veces se siente molesto ¿Verdad? Pero la verdad No es la manera de sentirse así Pero sí siempre se atiende Lo único que ya se le avisa con tiempo Para que él se ponga de acuerdo con uno Pues y para atenderlo Pero sí la verdad siempre se Se imporcora ahí Siempre como dicen Claro, porque ustedes tienen una agenda Y si a último momento le van a decir Ya no voy a llegar Creo que eso distorsiona un poquito el trabajo Porque ustedes ya saben Lo que tienen que hacer Tienen que venir preparados Y más sin embargo Eso quizás afecta un poquito Pues la verdad sí Pero igual gracias a Dios De todos los amigos La gente que me apoyan a mí ¿Verdad? Nunca, nunca me han quedado mal Pues y le agradezco a las personas que me apoyan Y que vienen a quitarse el pelo a mi barbería ¿Cuáles son los precios que rondan actualmente En tu barbería? Los precios son entre De cuatro a cinco dólares Depende, ¿verdad? El corte básico vale cuatro dólares El corte básico vale cuatro dólares Hay muchos, bueno ¿Cómo ha ido evolucionando en el sistema por los jugadores? Porque uno mira un jugador o qué sé yo Dice, yo quiero andar ese corte Quiero andar el corte de CR7 Quiero andar el de Messi Acuérdense que son alguien muy famoso Que todos queremos imitarlo Hay muchas personas que vienen a la barbería Y me dicen Mira, pero yo quiero este corte Que no sé qué Vaya uno Lo que la manera de uno Si lo puede hacer O no lo puede hacer La idea es intentarlo y hacerlo A que se vea igual el corte No quedarse, digamos No puedo Ajá El no puedo no existe Sino que hay que Darle lo que el cliente pida Si, hay que echarle para adelante Pues cuando la gente le dice a uno Pues está bien Toca que hacerlo En que no quede igual Pero la manera es de darle Un buen gusto a la persona Al cliente Pues Aquí en este banner Podemos ver El que está a tu espalda Podemos ver jugadores De Chalatenango Personas reconocidas Tenemos también al gobernador Que ahí sale en una esquinita Que tú también le cortas el cabello Ah, sí, gracias al apoyo de ellos Pues me han ido apoyando El gobernador Gracias, gracias por el apoyo Y pues a él tengo Siete años De estarle quitando el cabello Y gracias ahí por el apoyo A él Y a los del Chalate Hace como El año pasado Fue de que le quité el cabello A ellos Pues gracias al apoyo De ellos De los colombianos Y pues como les digo Gracias a ellos Que me echaron la mano Sí, eso es importante Poder apoyar A los emprendedores Que van Trabajando Para poderse ganar El sustento diario Y seguir esta línea Como a ti te gusta La barbería Eso es muy esencial Y podemos ver El fruto que tú Has tenido A través del tiempo ¿Cuál ha sido el corte Que a ti te ha costado más? O has dicho No lo intentaré Pero sí A la vez tú lo haces Por lo menos Los cortes Esos de Que cuestan más Son los cortes Con navaja Pues los resurados Que le dice uno Esos son los cortes Que son más difíciles Porque se lleva De aproximadamente Unos 30 o 40 minutos Y más Cuando le piden a uno Mira que línea Me la barba Mira que esto Pues se lleva Por lo menos Una hora Pongámosle Pero sí Esos cortes Son difíciles Y cuando le piden diseño También Uno tiene que saber Un poco Tiene que saber Un poco Para hacer diseño Pues dibujar Cosas así Porque si uno no puede Mejor no meterse Con eso Claro Alguien ha venido Y te ha dicho Quiero que me hagas Un diseño Un corazón Una línea Un rayo Coméntanos Claro Claro que sí Por supuesto Aquí el lado de atrás Tengo un diseño Que hice Y pues la verdad Me quedó bien No somos perfectos Para ver si queda O no queda bien Pero igual yo siento Que me quedó bien Alguien ha venido En su momento Y te ha dicho Necesito que me hagas Un tribal Eso sabemos Que cuesta bastante Son bastantes líneas Pero algún día Lo has hecho Bien sí Sí lo he hecho Pero igual Como le digo Son cortes Que cuestan Y son cortes Que se llevan Por lo menos De dos o tres horas Y a veces El cliente No lo paga A veces Aquí en Bueno aquí en Chalate La gente No pide eso Porque vale mucho dinero Pues no lo pagan Pues porque si yo vengo Y le digo O le hago Un diseño Pues no van a querer Pagar más de 25 dólares O 10 dólares O 15 dólares Pues aquí no lo pagan Pues Sí un corte eso Yo la vez pasada Hace como unos Nueve Diez años Yo me hice Un corte tribal Ahí lo tengo En un Facebook Que perdí Y le llevó Bastante tiempo El muchacho No me cobró Pero porque Eramos buenos amigos Pero ahí Salen las líneas Donde se ve El tribal Que me hice ¿A dónde pueden encontrar A Barber Ardón A cuál número De teléfono 74-75-04-81 Ese es mi número En tus redes sociales Aquí vamos a dejar En el mismo horario Ajá En el mismo horario Siempre De sábado A domingo Estoy en la laguna Y pues Ahí estamos Con todo Esperándolo Y si alguien Y si alguien Y si alguien Quiere contratar A usted Para un servicio Especial Domicilio Cobro 15 dólares El domicilio 15 dólares El domicilio Pues Pues igual Como les digo Pues Se lo vamos a dar A la puerta De la casa Pues Sea el corte Que sea O ya un corte Especial Sea lo que sea 15 dólares 15 dólares Por persona Por persona Bueno Ahí amigos Es un dato Muy importante Saberlo Que él también Tiene servicio Domicilio Hasta la puerta De la casa Me imagino Que ha de haber Una limitancia Entre los lugares Que tú visitas Por 15 dólares No creo que vayas A ir a San Salvador Por 15 dólares Pueblo de combustible No Es mentira No solo La zona de Chalate Nomás Zona céntrica Zona céntrica De aquí Chalate Vaya amigos Usted que No le gusta salir mucho Y quiere andar Luciendo los mejores cortes Que están en tendencia Ahorita Lo que están en moda Lo que están en chispa Como Dicen Ustedes pueden Aquí Contactar al brother Para que le vaya a cortar El cabello Hasta la puerta De su casa ¿Por qué decidiste Venirte para Chalatenango A poner la barbería Pudiendo la poner Allá en la laguna En el lugar Donde tú vives Pues la verdad Es sobre ese caso Es porque Me vine yo Para Chalatenango ¿Verdad? Porque Hay más población Acá en Chalatenango Que en la laguna Entonces Dije yo La voy a poner En Chalatenango Voy a abrir De lunes A viernes Y voy a trabajar Acá en la laguna De sábado Y domingo Pues logro Agarrar las dos clientelas ¿Verdad? Y así fue Como yo Trato De Traté De Queremos superar ¿Verdad? De salir adelante Y venirme a dar más A conocer a Cancha En Chalatenango Entonces Por eso decidí Tener la barbería Cancha En Chalatenango Y así aprovechas También para poder Tener tu doble clientela Tienes tanto aquí Como allá Eso Tú generas Un poquito más De ingreso Aunque a veces Es costoso Porque el trabajo El cansancio Siempre Va a persistir Ajá Claro que sí Siempre Siempre cuesta ¿Verdad? Siempre Pero igual Como 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 digo ¿Verdad? De que Todo tiene Su 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 Dios Dios Me ha bendecido Pues Salido Adelante Y Ahí vamos Echándole ganas Para adelante Para los amigos Que se preguntan ¿Dónde está ubicado Barber Ardón? ¿Dónde están? Estamos ubicados Abajo del Banco Agrícola Estamos Frente al Parqueo Estamos Acá Por Encomienda Tercera Planta Y estamos Ubicados Aquí en Chalatenango En el Mero Centro De Chalatenango Para todos Los amigos Que quieran Venir a Cortarse el Pelo Quieran Un corte Especial Para una Época Muy Bonita Que tienen Aquí En Barber Ardón Es la Mejor Opción Que ustedes Pueden Obtener Amigos Suscriptores Que quieran Venir A lucir Muy bien Ese corte De cabello Nos vamos A ver Hasta la Próxima Amigos En un Segmento Más De Martes De Emprendedores Chalateco Donde Los invitados Especiales VIP Son Todos Ustedes Emprendedores Que salen Adelante Suscribirse Dar ese Comentario Y ese Grandioso Like Se les quiere Y de gratis A todos Nuestros Queridos Amigos Bendiciones Si